gracias hasta la próxima buenos días qué tal buenas tardes mejor bueno ya estoy en humana y desde aquí a caracas según esto llevamos poca broma ya las 9 de la noche son dos horitas de conducción nocturna y entrando en caracas es malamente la premisa no es muy halagüeña tengo que llegar hoy a caracas son las 4 de la tarde y tengo por delante 400 kilómetros y como no la necesidad de encontrar gasolina y tengo que repostar claro tengo 90 kilómetros de autonomía según esto esa es internacional no creo no sería increíble que pudiera estar aquí hola yo puedo echarle gasolina soy turista no esta no es internacional ok gracias para esa huella la huella es que los venezolanos tienen una serie de litros a la semana o al mes o lo que sea para controlar lo que ponen digamos pasan el dedo pasar la huella esa es la gasolina que llaman subsidiada que es prácticamente regalada y luego hay otras gasolineras que llaman internacionales que está dolarizada que cuesta 0 50 y ahí no hace falta pasar la huella y ahí es donde yo puedo echar cuando hay que como habéis visto en estos capítulos anteriores pues hay veces que he podido echar y otras veces que me ha tocado comprar en el mercado negro por fortuna para el viaje y especialmente para los venezolanos que viven en esta parte del país a medida que te acercas a caracas los problemas de combustibles son menores y las famosas filas que hemos visto todos estos capítulos de atrás desaparecen así que la gasolina no va a ser nuestro problema de hoy buenas tardes va a ser otro esto es internacional esta bomba le puedo poner perfecto a 0 50 ahora sencillo que quiere decir sencillo los billetes tengo 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 sencillo tiene buena pinta pero son muy grandes tiene pequeña y cuánto cuesta la pequeña 30 bolívares 30 una de 60 estoy seguro que me va a salvar gracias caballero no está tan mal el tema de la gasolina pero si los primeros días era todo mucho más complicado no sé si por razón o no sé si la situación está mejorando pero el caso es que últimamente estoy echando bastante más fácil de la bomba a 0 50 pero para un europeo pagar a 0 50 es un regalo para los venezolanos que están acostumbrados a tenerla subsidiada o sea gratis prácticamente pues 0 50 es mucho claro son las dos y media yo creo que voy a comer anacargo y lo bueno es que tengo gasolina como para darle al puño un poco estaría buenísimo que no me parará mucho que también exactamente igual al principio yo creo que sur del país todo lo que está cerca de colombia y brasil está como mucho más complicado de la gasolina mucha más presión policial perfecto mejor mira de psicolocasco buenas tardes bueno otro reten que no me paran la carretera es muy pero que muy espectacular hay unas vistas de ahí la costa veis no hay nadie en la carretera está muy poco tráfico y tormenta yo creo que va a durar poco la tormenta creo que tengo que llegar hoy a caracas pero esto si no dan ganas de pararse ahí en un puesto a comer fruta y esperar que para la lluvia pero no va a hacer entrar en caracas de noche bueno voy a entrar de noche pero la idea sería no muy muy de noche al cabala buenas tardes esta parte debe ser o debió de ser muy turística mira qué playa más guapa hay como muchos hoteles en la carretera donde salía propia al mar y la carretera ha ido costeando mucho rato al filo del mar todo sigue bastante básico sencillo decadente como podéis ver entonces si en otra época esto estuvo más bonito pero la cosa hay unas islas ahí enfrente toda la carretera de costa está ahora pues se llama esto no se ven fácil pero hay unas islas muy pequeñas allí enfrente y están habitadas la verdad es que el escenario es espectacular a un lado el caribe y al otro a una montañaca todo bien perfecta gracias una ducati sí señor hoy de puntaraya está grabando sí señor de españa está todo bien gracias voy a continuar y claro gracias muy amables que tengan buen día es que no quiero llegar tarde a caracas para el fondo ver se enfada un poco que te paren porque si o sea quiere decir no hay tensión no hay nada entonces por qué tiene que parar a la gente y hacerte perder el tiempo hola a medida que pasan los días en venezuela la presión policial y militar en todo el país empieza a irritarme y no por mí que estoy de paso y cuando quiera me voy me enfada por los venezolanos que sí o sí tienen que aguantar esta falta de libertad de movimientos que le roba tiempo y dinero hola qué bonito todo eso ahí no entrante del mar del caribe montañas islotes es increíble porque los retenes dichos por los propios venezolanos no velan por su seguridad nada que ver están ahí por motivos bien diferentes otra cabala que es agotador de control de verdad no he visto un país así en mi vida pero con muchísima diferencia que mauritania por ejemplo estaba bastante militarizado que había falla caída o como se llame había secuestro tal y bueno pero había había retenes cada equis pero aquí es increíble es hay veces que hay hay tres seguidos lo más triste es que aquí el enemigo es su propio pueblo es lo que le da da miedo porque otro reten pero no hay nadie pero podría haberlo tres en nada cinco kilómetros tres nueva poli el otro del ejército y el otro ya no me acuerdo creo que también esto es puerto de la cruz va cambiando bastante todo torres pero ya empieza a estar todo mucho más masificado claro la cosa que pasa en venezuela en las ciudades la mayoría es que a la gente de los semáforos les da bastante igual ves así que donde fueres a lo que vienes bueno pues eso que esta zona empieza a estar mucho más masificada ya es zona costera muy turística por lo que veo o al menos lo fue y ahí ya edificios altos va a haber ciudades grandes como barcelona antes de caracas así que nada va a ser un día un poco feo pero bueno vamos viendo un poco de todo esta vez es hora no gracias complejo petroquímico ponía detrás ahí de estar sacando petróleo claro nube negra otra pero no me han parado se acabó de pasar un retén un alcabala como quieras llamarle pero hace absolutamente un kilómetro se ha acabado la autopista y aquí hay otra este es de la policía y el otro era en la mirada militar buenas tardes bueno no me han parado sigo camino se acabó la autopista no puedo creer que haya otro tal cual otro increíble no hay tres es un kilómetro El futuro es increíble, o sea, un kilómetro después o dos, otra. Que vale, que bien, que no te paran, o no, que suelen parar. ¿El español? Sí, señor. El viaje, el 28. Gracias. Bueno, pues nada. Policía Nacional Bolivariana. ¿Dónde vienes por ahí? La Araya. La Araya. ¿Puedes parar un momentito ahí? Sí, señor. ¿Andas recorriendo por ahí, paseando? Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias. Todo perfecto. ¿Qué rumbo lleva? Caracas. ¿De dónde vienes ahorita? Araya. ¿De Caracas cuándo va? ¿Cuándo tienes pensado ir a la parte suela? Pues no tengo ningún plan, la verdad. ¿Todo bien? Todo fino. Vale, gracias a Dios. ¿Puedo continuar? Saludarte. Sí, lo que pasa es que igual tienen ustedes 30 controles policiales, entonces uno no avanza. ¿Por todas las partes por ahí? Claro, entonces es complicado avanzar. Uno está acostumbrado a moverse libremente. Pues no, dale. Gracias, hombre. Ya sé que están trabajando, pero... Yo sé que ellos no tienen culpa de nada, pero el sistema es agotador, ¿no? Acabamos de salir de un este y aquí hay otro. Ellos son majos, ¿eh? Y son educados y hace mucho tiempo que no han ni registrado ni pedido los papeles ni nada. Entonces no tienen culpa de nada, pero es que es agotador. Pobre pueblo venezolano. Tienen que mirar toda esta gente parada ahí todo el rato. Otro puesto aquí. Estos están viendo todo lo que lleva. Les estarán cobrando una comisión por pasar. O vienen dinero o vienen material. Si no se la pagan, le dicen, pues, baja todo lo que lleva. Entonces se han acostumbrado a vivir así. El pueblo venezolano me refiero. Pero claro, que ellos se hayan acostumbrado no quiere decir que sea una cosa normal. Están dando ganas de hacer una cosa que no he hecho nunca, que es contar el número de países en el que he estado. Pero es que debe estar cerca de 90, con moto y sin moto. Y en la vida he visto nada, pero de lejos. Pero es que esto es agotador, macho. Pobre gente, ¿no? Tienen que vivir todos los días con esto. En fin, insisto que no tengo nada en contra de los policías ni de los militares. Entiendo que ellos son parte del mismo sistema y no juzgo a nadie. Otra cosa es... Está agotador. Buena carretera, ¿eh? Buenas tardes. Otra que me he salvado. Hay que pasar rápido para que no les dé tiempo a reaccionar. Eso lo hacía en África todo el rato. Pasar rápido. Saludarles, claro. Otro. Buenas tardes. Para todos ahí. Estoy a 185 kilómetros. Después de este pueblito, ¿creéis que habrá una alcabala? O un retén policial, que más o menos es lo mismo. Por supuesto que sí que habría otro control policial. Buenas tardes. ¿Qué te pasa a ti? Sí. Sigo. 180 kilómetros. Continúe. Buenas tardes. Bueno. ¿Uno más? Uno más. Este pueblo se llama El Guapo. Esto es una gasolinera abandonada. Qué mejor sitio, ¿no? Para poner gasolina. El timing y todo bastante perfecto, ¿no? A gasolina... Creo que llego con esto. Me quedan menos de 80 kilómetros, creo. Espero llegar con esto. No he parado a comer. Y esto me salva. Queda menos de una hora de luz. Pero se me va a hacer poco de noche, ¿eh? Pensé que iba a ser peor, la verdad. He venido bastante bien. En fin. Anacardo. Qué ganas de llegar a Caracas. Parar un poco, darle un poco de mimo a la moto. El mejor fruto seco, creo. Y ya enfilar la última parte de Venezuela. Una vez llegué a Caracas, tengo la idea de volar al Salto Ángel. Para lo que necesito dedicar unos cuatro días entre ida y vuelta. Después arrancar un loop que me llevará a conocer el último tramo de Costa hasta Coro. Para después recorrer los Andes hasta Mérida. Rodear el lago Maracaibo. Y salir finalmente del país por la Guajira. Vámonos. Bueno, según esto quedan 77 kilómetros y llego a las 8. Pero el plan es que no hay plan, ya sabéis. Y el guionista, el destino o el viaje, llamadlo como queráis, tiene planes muy diferentes para las próximas semanas. Bueno, último tramo. Tres carriles, poco tráfico, aunque ya un poco más, encima de claridad. Todo el rato verde, 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 verde. Buenas tardes. Otro control. Bueno, es práctico que las noches quedan 48 kilómetros. Pero la carretera es buenísima, así que de momento todo es bien. Todo es bien. De todas formas, creo que no tengo que entrar a Caracas. Para el deporte, voy directo a dejar la moto en el taller de un amigo de Solosco. Bueno, a la vez. No. 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 Se me ha ido. Quédate un ratito sentado. No. 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 No te pares, ya vamos. No, eso es solo el pie. ¿Pueden? ¿Puedes manejar así o quieres que te ayudemos hasta allá? Yo creo que sí voy a poder, creo. Yo creo que sí. ¿Te sientes bien? Tengo el pie nada más, o sea, el resto está todo bien. Si la pudiéramos traer más hasta acá para no molestar y ya sigan ustedes, no se preocupen. Vamos a mover hasta allá, vamos a mover la pata. No, porque está acá. No, pero quítale el pie. Voy a seguir, voy a seguir, que sigamos. Tienes donde pararte, hay un restaurante. Perfecto, sí. A unos o dos kilómetros de acá, es un restaurante. Perfecto. No, 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 no se preocupen. Mejor no. Que los oficiales al final salen caros. Gracias, está todo bien. ¿Está todo bien? Gracias. Está tranquilo. Para explicarles que ya... Me cayó, pero ya lo... ¿Había gasoil ahí o qué? Sí. ¿Había gasoil ahí o qué? Todo. Pero ya... No, no, tiene nada que ver, está parando el trapo. No, me he caído yo solo. Se me ha resbalado ahí. No, me duele un poco el pie, pero yo creo que llego hasta Caracas. Ya estoy cerquita. Sí, sí, tiro, tiro, tiro. Gracias a todos, eh. Vale, vale, vale. Gracias, eh. Por Instagram no dice. Sí, gracias por la ayuda. Gracias. Gracias, no se preocupe. Sí, no, voy bien, voy bien. Voy bien. Sí, nada, ahora lo arreglo, no se preocupe. Pero tranquilo, tranquilo. Nada importante. Gracias, amigos, eh. Gracias. Gracias. Bueno, chavales, me acabo de joder el pie bastante, eh. Es que me ha enganchado la moto, me ha enganchado el pie. Bueno, porque llevo botas de enduro, eh. Si no, no creo ni que pude haber seguido. Ah. Hostia, mancha. Uf. Hostia, pues. Esto tiene mala pinta, eh. Una mancha de diésel en el asfalto me ha tirado al suelo en un suspiro. Y durante uno o dos segundos, el pie derecho ha quedado bajo la moto y el tobillo ha crujido. Joder, qué mierda. Con lo bien que estaba físicamente, mira que llevaba... Uf. Es que ya me conozco yo estos... En esto de tener esguinces, ya voy siendo algo experto. El primero de ellos fue hace diez años, en Sudáfrica. Pero tengo que ir interpretando. En aquella ocasión iba mucho más despacio que hoy. Pero la moto también me enganchó el pie. Y además llevaba botas de trail, no de enduro. Hostia, me jodió el pie. Aquel esguince me tuvo parado tres o cuatro días. Pero las molestias duraron semanas. Piedra suelta, pendiente. Catástrofe inminente. Hace unos años, estando en México, tuve otro esguince. También en el pie izquierdo y también con botas de trail. No. ¡Qué rojo! Me cago en... Se me ha caído encima del pie. Y que tras una recaída, me tuvo muchos meses con molestias. Sin poder hacer off-road. Así que tengo bastante claro que lo que tengo es un esguince. Me duele... O sea, no tengo nada roto, desde luego. Es un esguince, yo creo, bastante jodido. También que ha sido probablemente el más fuerte de todos los anteriores. Que me ha enganchado la moto... ¡Uf! Había gasoil, más bicho ahí. O aceite o algo, porque desde luego... Así que la única duda que tengo ahora es saber cuántas semanas o meses me va a tener esto parado o semi-parado. Qué mierda, eh. Con lo bien que estaba físicamente... Y la única forma de saberlo es llegar a Caracas y que me lo miren. Estoy a 45 kilómetros. Va bien, va bien, sí. Me duele bastante, pero llegar llego. A Caracas. Voy a Caracas, sí. Ya llego. Llego para el matón que he encontrado el transporte. ¡Gracias! Llego la poli ahí... Qué pena, eh, porque si no me hubiera enganchado el pie no me habría pasado nada. O sea, no me duele nada más que el pie. En fin, que parece que una mancha de aceite en el asfalto... Bueno, estoy llegando. Va a cambiar el rumbo del viaje. El pie me duele bastante, pero para conducir es soportable. Ahora, cuando el viaje de la moto... Se cumple una vez más... Veremos. Eso de que de nada sirve planear. Otro control que no me para. Creo que están parando aquí el ator personal. Bueno, yo estoy... Ah, no, a cuatro kilómetros yo estoy. Tengo que desviarme a la derecha. Bueno, afortunadamente no tengo que entrar en Caracas. Vengo a un barrio a las afueras. Y luego, pues ya no sé qué voy a hacer, la verdad. Porque... Creo que esto va a trastocar un poco el plano. Es que además, justo ahora, o sea, venía aquí y a partir de aquí iba a hacer la zona de Mérida. Y de la que es todo Sierra, que es cuando por fin iba a hacer campo. Porque ahí sí que hay algo de destapado, de trocha, de pista de tierra. Por experiencia anterior, yo creo que va a ser largo la recuperación. O sea, es típica esguince que puedes más o menos hacer vía normal. Pero obviamente no, no puedes hacer en bruto o en la moto. Conclusión, que las próximas horas van a ser clave para saber el alcance de la lesión y el futuro cercano de este viaje convertido en serie. Aquí. He llegado. ¿Qué tal? Todo bien. Todo perfecto, muchas gracias. Le estoy avisando para que te deje pasear de una vez y me sigues para mi casa. Vale. Gracias. Y una vez más, la comunidad motera internacional siempre ayuda. Rodolfo, al que conocimos en Puerto Ordaz hace unos capítulos, se puso en contacto con su amigo José para que me recibiera al llegar a Caracas. Y esto, teniendo en cuenta el accidente que he tenido y cómo tengo el pie. Es el primer puesto que puedes hacerlo ahí. Necesito tu ayuda. Va a ser clave a mi llegada a Caracas. Saliste de Cumaná a las 2 y 20. Sí, cuando te mandé el ese aporte. Le diste duro. No, no tanto. ¿No? Hasta hace 40 años yo no te llevo muy bien en la mano. ¿En serio? Sí, tío. Tengo que tratar. Había... Había sol y desmedito al corazón y me he dicho algo. Bueno, bueno. No sé muy bien que lo tengo. Me he subido corriendo y he dicho voy con ese, ¿no? Muy buenísimo. ¿Sí? Sí, muy buenísimo. Pero bueno. Vamos a tener que llevarte a revisar. 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 Gracias.